La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Somos una familia grande, pero nunca tenemos que olvidar los comienzos, esos pasos fundacionales, esos momentos que marcaron nuestra identidad, nuestra mística y nuestra vida. Porque este lugar es la Estación Villegas, un lugar de muerte, un lugar en donde la juventud de la matanza se desangraba, era el tren del Paco, era el lugar de la explotación sexual, era el lugar de la oscuridad, era el lugar por donde no podíamos pasar. Y si hoy bendecimos esta obra, es porque es una obra de Dios, y porque Dios quiere que se den estas cosas. Porque hay una comunidad que de abajo para arriba tiene fe sólida, fe creyente. La fe es esa experiencia que tenemos en el fondo de las tripas cuando nos encontramos con un límite, cuando nos encontramos con un dolor, cuando nos cruzamos con una injusticia, cuando nos encontramos frente al mal y nos desafía, nos prende fuego por dentro, nos irrita, nos revela, y le damos vuelta a la realidad porque creemos que Dios soñó algo distinto. Y porque creemos que la fe nos compromete a poner toda la carne en el asador. Porque creemos que la fe se experimenta en las tripas, en la entraña, en el corazón, y se traduce en las manos de hombres y mujeres que trabajan para transformar la realidad de su vida y hacerla más digna, para luchar por un mundo más humano, más hermano, más fraterno, en donde todos tenemos un lugar, en donde nadie es descartado, en donde nadie sobra, en donde nadie se pierde. Porque ese es el sueño de Dios, y en ese sueño de Dios creemos. Por eso San Cayetano nos invita a vivir una fe comprometida, nos invita a vivir una fe que se involucra en el ojo de la tormenta, en los problemas, los desafíos, los dolores que tenemos delante, y nos invita a mirar y a no seguir de largo. Nos invita a mirar y a no lavarnos las manos. Nos invita a mirar y a creer que podemos transformar la realidad desde abajo para arriba. Porque la fe nos invita no a quedarnos de brazos cruzados, no a esperar que caiga el pan del cielo, o que alguien se disponga a firmar algún papel. La fe nos invita a organizar nuestra comunidad para tener realidades efectivas, teniendo delante de la mirada una obra concreta que habla del amor de Dios y del amor de una comunidad que elige no esperar, que elige no quedarse sentada, y que elige caminar, luchar, rezar, trabajar, soñar, y que nadie le baje el precio. Es una gran bendición en este día bendecir esta escuela de formación de arte y oficio. Esta fue la que se fue haciendo con el granito de arena de un montón de gente, que cree en Dios, que cree en la Virgen, o que cree en el trabajo de una comunidad que elige vivir con dignidad y con justicia social y acompañó. Porque todo esto que estamos viendo nosotros fue de donaciones, de gente que apoya el trabajo de esta comunidad. Y por eso es muy importante que nosotros no olvidemos de dónde venimos, que no nos olvidemos del comienzo, que no nos olvidemos de la estación Justos Villegas, que no nos olvidemos que con fe y con trabajo podemos cambiar la muerte en vida. Este lugar que era tierra de nadie, era una tierra prometida, en donde Dios nos invita a vivir con dignidad y con felicidad. Esta escuela quiere ser felicidad para todo el pueblo, de nuestros barrios cercanos, que puedan encontrar una oportunidad concreta para crecer, para soñar, para aprender y para compartir con la vida. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.